Nos metemos de lleno en el torneo de reservas porque en la fecha número 24 Central sigue en lo más alto de la tabla de posiciones dio cuenta de Colón de Santa Fe, recuerden ustedes que ya enseguida comienza una nueva fecha de este certamen el saludo protocolar y a las acciones nos vamos directamente que tienen que ver con la apertura del marcador a los 5, muy buena jugada colectiva Servi con un remate cruzado pone el partido 1 a 0, nada que hacer para el arquero el delantero venía de anotarle a Godoy Cruz en la fecha anterior suma su séptimo tanto en lo que va de la temporada el sabalero iba en busca de la igualdad buen pase para Federico Giordán el remate y la tapada de Jeremías Ledesma, bien por el arquero Canalla en la etapa complementaria a los 18 Colón iba a igualar las acciones tenía esta chance desde los 12 pasos el árbitro Oscar Bellinets sanciona penal y Comachi que había ingresado minutos antes fue el encargado de darle a su equipo la igualdad parcial pero le iba a durar poco este transitorio empate al sabalero porque llegará el desborde de Jonás Aguirre el centro, Protti y el gol también otro que había ingresado a 100 minutos ponía el Canalla en ventaja el festejo de los dirigidos por Hugo Galoni 2 a 1 en el marcador para quedarse con la punta le va a quedar a Federico Flores en esta acción buen regate, la definición de derecha palo y afuera, se salva Colón ganó central y se mantiene en lo más alto de la tabla derrotando al sabalero 2 a 1 como local en el gigante de Arroyito